Hola, soy Sergio y hoy vamos a jugar al PSG Me han comentado que ha habido muchas autorizaciones Y he querido grabar este vídeo por las autorizaciones y eso Vaya, yo no digo nada, solo hay unas cosas Siempre Bueno, estamos hablando para el juez que siempre decimos que es que nunca toca Nunca va a tocar unos cobrecitos o aquí y ahora vamos a jugar una batalla jugando con vuestras armas No habéis dicho unas armas A ver Es que he querido decir, me la he comprado por vosotros Primera arma Es que esto va en serio No sé No, el primero es Sergio y Juan por las otras armas Y la versión increíble A ver, son una arma de gorera Que no he visto Esta creo que... Ah, no la he comprado, tío Esto lo hago por vosotros Tercera Vale En fin, mira Esto es que puede que no se hagan, no vamos a ver cómo lo hace Mira, esto ya cambia Esto ya está cambiando Esto Esto ya no cambia A ver A ver, espera En serio, ¿qué le pasa? Me lleva esto Y me he gastado el dinero Hostia Y creo que no, este tampoco me lo he comprado Y ya no sé A ver A ver Vamos a ver Porque es que yo siempre digo Que la piscina es la mejor piscina Y cuando te bañas Siempre acabas bañado Cosa mía Pues vamos por allá Vamos a jugar Y primero probamos Esto ¿He flotado? Tío Estoy alucinando La primera arma Joder, tío ¿Cómo dispara esto? Esto lo mata, tío Va, bueno Es que no lo he matado yo Se nota Tenemos que matar a uno Cada arma una matanza Y esta arma es muy difícil Por eso Hiciendo una bendición sin truco Es que es imposible Que yo voy a recomechar A ver ¿Puedo matar a alguien? Que no voy a tener Hostia Hostia Joder, joder, joder Joder A ver Si ha sido una cosa Que esta arma es la peor que he probado Mi vida Una muerte Una muerte La habéis visto Primera muerte Ah, vamos a ver esta arma Esta antes tenía Mucha carencia Pero ahora veo que Pero aquí está la carencia Tío Con esto voy a mandar yo a alguien Se ha bugueado Impresionante Una mascota La ha matado a mi mascota Solo por ver No, tío Imagínate estas pistolas En vuelo Que estuvo Es mortal a tope Hasta arriba Y se llama Con la cabencia Que tiene A ver Yo no Yo no se la veo tan mal Pero Tío Es que no mata Es que no mata Tío Se oyen 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 Tío Por lo menos Por la cabra He reventado A ver Tío A ver Primera batalla Tengo que hacer Esto no puede hacerlo Esto es trampa Trampa, trampa Ahora Es que todavía tenemos que matar con esa Y no lo consigo yo A ver, si hay alguien que tiene muy poca vida Lo que es Joder, tío Jopetas Entre los jueces Y todo eso ¿Puedo matar un tío con el juez? ¡Oh! Primera muerte Y ha sido mía, eh Joder, tío Esto creo que va a matar más Esto se ha borrado Y yo al final Y ahora van a protestar los vecinos ¡Qué horror! ¡Qué horror! No sé si lo oye Tengo un niño ¡Pum! Y me van a protestando también ¿Dónde hemos escuchado un guarrito, tío? Vale Vale, hemos matado una Esto va a ser Esta ya va a ser la mejor arma, tío Ahora esta No sé cómo es Me la compré Pero no mataba Simplemente Que no mataba Puedo matar con cinco personas Ahí Yo estoy matando a la persona Cuando me hagáis Probando vuestras almas No hagáis esto No hagáis esto Pum, pum, pum ¿Por qué? Uy, cómo suena Oh, un diamante Joder Joder Tío Vamos Esto ya reviene todo esto Esto ya va a ser muy fácil Para mí Se está escuchando Oh, tío Otra Parecen rayos, tío Te lo juro Parecen rayos No será mucho Porque tengo el audio No sé Me voy a comprar otro Creo que tengo uno de 100 euros, tío Joder, joder, joder Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Ahora volvemos Oh, un diamante Esta es más la gata Simplemente es que la mata Ahora lo salvo para Hex Es el que me ha dicho Hex G-E-X Es que tiene un nombre Muy raro Tío 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 Calma, no mata Bueno, este sí Este libro, sí Pero Hemos perdido Hemos perdido Por nuestra pulpa Bueno, chicos Pues Espera Espera ¿Qué estoy oyendo? Hostia, tío Como suena, eh Oye Eso suena Y en la pared, tío Parece que se va a dar un ¡Bah! ¡Oh, peta la p... Y el anuncio también Lo dejaré en la descripción Una cosa Es una cosa que Es una sorpresa Sorpresa Es una sorpresa Que no sé si os va a gustar Pero Por enseñarnos Las Unas sorpres Normal y corriente Pero son las sorpres ¿Y sabe por qué? Porque es especial Y al final del libro va a haber algo muy top Muy top Sí, muy top Y creo que Que me va a gustar Tío No veas Parece una explosión Eso A ver Espera Ahora